Cuando yo te estaba recordando Al momento, al momento presentía Que una carta a mis manos llegaría Anunciando que muy pronto te vería La pureza de tu amor que me juraste Yo la llevo aquí en mi pecho eternamente Soy sincero y te quiero hasta la muerte Y es tu amor al que espero ansiosamente Yo soñé que ya nunca te vería Pero al fin, pero al fin te esperaría Y mis sueños al fin se han realizado Porque al fin ya te tengo aquí a mi lado Hoy que estamos unidos para siempre Junto a mí, junto a mí, yo quiero verte Y que no haigas secretos en tu mente Para así poder vivir hasta la muerte Yo soñé que ya nunca te vería Pero al fin, pero al fin te esperaría Y mis sueños al fin se han realizado Porque al fin ya te tengo aquí a mi lado Yo soñé que ya nunca te espero Yo soñé que ya te espero